La gente al verme cantando alegre, siempre sonriente me ve feliz Y estoy seguro que medio mundo me tiene envidia al verme así Pero no saben que mis cantares, mis carcajadas son pa' borrar Una tragedia de amor que llevo, que por mi orgullo no he de llorar No tiene caso que yo les cuente cuál es la historia de mi sufrir Mejor cantemos, pónganse alegres, que de las penas, que de las penas del amor Mejor reír, dejen tragarme mi propia pena de aquellas cosas Mejor ni hablar, quiero que nunca sepa la ingrata Que voy cantando, que voy cantando mi dolor Por no llorar No tiene caso que yo les cuente cuál es la historia de mi sufrir Mejor cantemos, pónganse alegres, que de las penas, que de las penas del amor Mejor reír, dejen tragarme mi propia pena de aquellas cosas Mejor ni hablar, quiero que nunca sepa la ingrata Que voy cantando, que voy cantando mi dolor Por no llorar 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 Por no llorar